información porque Ricardo Casares, recuerdan, recuerdan que publicó justamente esta fotografía que estamos viendo en la pantalla hace algunos días, el conductor de Venga la Alegría compartió esta fotografía en donde podíamos ver que estaba pasando un muy mal momento con el coronavirus, ya que como lo se ha dicho, pues hay diferentes síntomas y sobre todo, no todo mundo ha reaccionado igual. En el caso de él, tuvo que recurrir a un tanque de oxígeno, lo publicó, la imagen es fuerte, la imagen realmente se presta para un poco una sorpresa por parte de la gente porque estamos acostumbrados a verlo siempre sonriente, siempre sano, siempre proactivo, y en este caso verlo así fue choqueante, ¿no? Entonces muchos a través de nuestros espacios llegamos a comentar pues que si justamente se tiene que tomar muy en serio todo este tema de salud mundial, específicamente en la televisión, en donde creemos que no se ha dado, especialmente en TV Azteca, no se ha dado una, una, un buen mensaje de alguna manera. Entonces, eso lo comentamos nosotros y yo no sé si esto provocó que lo regañaran a Ricardo porque Ricardo dejó de publicar imágenes, dejó de estar presente en las redes sociales y ya no ha compartido cómo se encuentra en este momento, cómo sigue viviendo el proceso. Y esto ya fue hace algunos días, así que esperamos que Ricardo esté bien y que no lo hayan regañado porque al final de cuentas él tiene todo el derecho de darnos a conocer su estado de salud y todo este difícil proceso por el que han pasado muchas personas, pero que algunos están más afectados que otros, ¿no? Es que no tendrían por qué regañarlo porque el mensaje que está mandando es un es un mensaje de prevención, ¿no? De esto le puede pasar también, de cuídense, de alerta, ¿no? Ajá. Y la imagen, pues sí, ahí está en la pantalla, ahí es bastante, pues, choqueante, ¿no? Bastante fuerte. Es fuerte. Impactante. Sí, sí es fuerte verlo ahí. Pero pues es lo que necesitamos, ¿no? Para decir, es cierto, esto no es esto está pasando. Claro. Claro, porque si te dicen que es una simple gripe, pues entonces creo que la gente no reaccionaría igual porque una simple gripe, pues, estamos todos acostumbrados a tener gripes que en tres, cuatro días se te quitan, ¿no? Entonces todo el mundo diría, ay, bueno, pues vamos a salir a la calle, no importa que me contagie de coronavirus, porque es una simple gripe. Pues no, no es una simple, no es una simple gripe, honestamente, ocurren cosas como la que está viviendo el buen Ricardo Cazares, que desde, que desde este espacio le enviamos un fuerte abrazo.